Muy buenos días, bienvenidos a Buen Vivir. Hoy nos vamos a dedicar a la tiroides, que está bueno hablar de este tema. Hay muchas mujeres que están medicadas tomando T4 y hay una incidencia alta de problemas que hay que anticiparse. Tengo un equipo del CASMO para presentarles que nos habla de este tema. La doctora Rosa Finossi, ella está a cargo, es jefa del Departamento de Endocrinología, Diabetología y Metabolismo. Gracias por venir, Rosa. Gracias por la invitación. Y con buenas noticias ahora les vamos a contar. También nos acompaña el doctor Javier Rodríguez Frau, que se ocupa especialmente de hacer las ecografías de tiroides y tratamientos no invasivos. Así que vamos a hablar largo y tendido de este órgano tan importante. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Gracias, es la primera vez que los tengo además. La tiroides regula un montón de cosas, ¿no? Sí, la tiroides es una glándula que tenemos en el cuello, la cual secreta T4 y eso actúa a nivel de todo el organismo, tanto psicológico, mental, metabólico, cardiológico, sí. El cansancio, el peso, la temperatura y tantas cosas. Es increíble cómo se ocupa de muchísimas funciones, ¿no? Y del crecimiento en el niño también. Bien. Ahora, la incidencia ha crecido en cuanto a la parte de cánceres o de patologías, ¿no? Y entonces es importante diagnosticar a tiempo. Sí, en realidad la patología de tiroides se divide en dos. De la parte de alteraciones estructurales de la glándula y funcionales. Entonces uno puede tener una alteración funcional y una alteración estructural, que son nódulos tiroideos, quistes tiroideos. Puede tener las dos cosas juntas o puede tener solamente alteraciones nodulares tiroideas. Por eso el diagnóstico es fundamental para ver cómo sigue el tratamiento, si es quirúrgico, si es no quirúrgico. Y sobre todo, yo decía, de anticiparse para siempre. En medicina todo lo que agarramos a tiempo es mejor, ¿verdad? En ese caso la ecografía es una de las técnicas que más utilizamos. Es la técnica que tiene mayor sensibilidad y mejor resolución para evaluar los nódulos tiroideos. Nos permite hacer como catalogarlos en diferentes subgrupos y ahí lo que hacemos es darle un riesgo de malignidad potencial al nódulo y en función de eso se puede optar por hacer seguimiento por ecografía, hacer funciones o eventualmente otras técnicas. Con eso vamos como preseleccionando. Cuando decís otras técnicas hablamos por supuesto de lo quirúrgico, pero también hablamos de radiofrecuencia. El tratamiento habitualmente para la patología nodular, los nódulos tenemos la inmensa mayoría de los nódulos que no hacemos nada, que no hay que hacer mucha cosa y hay un grupo de nódulos que tendrían un criterio de tratamiento que hasta hace muy poco era quirúrgico y ahora vamos a tener esas opciones de hacer tratamientos mínimamente invasivos en nódulos muy bien seleccionados para evitar una cirugía. La unidad la creamos en el año 2022 y está formada por endocrinólogos, cirujanos, imaginólogos, citólogos, anestesistas, otorrinolaringólogos, oncólogos, medicina de anatomía patológica y bioquímica. Súper completo. Y tenemos un asesor externo para los casos complejos. Entonces en el 2024 se incorporaron estas técnicas mínimamente invasivas. Yo pensaba que era recién ahora que lo habían conformado, pero no, celebro que así sea. Lo importante destacar es que cada paciente en sí se discute entre el grupo de multidisciplinas y se hace el tratamiento más a medida. Todos los nódulos van a ser tratados por radiofrecuencia, no se van a operar más. Hay nódulos que la cirugía va a seguir siendo siempre la mejor opción. En algunos casos seleccionados se pueden hacer tratamientos mínimamente invasivos y en la inmensa mayoría de los nódulos no hacemos ningún tratamiento específico. La radiofrecuencia, la ablación térmica, que sería en este caso por radiofrecuencia, que es con una agujita, logramos generar una esfera de calor que daña el nódulo y después el proceso de cicatrización lo achica. El nódulo no lo sacamos, pero lo achicamos porque en ese contexto queremos reducir el volumen del nódulo y no nos preocupa sacarlo porque son nódulos generalmente benignos. Pero tiene como un efecto quirúrgico de alguna manera. Es como para evitar la cirugía, en algunos casos puede ser hasta estético, porque si tenés un bulto en el cuello que te molesta, se puede achicar. Y después tenés, para los nódulos que tienen componente líquido, lo que podemos hacer es un procedimiento que es similar, un poco más simple, que es extraerle el líquido y poner un poco de alcohol en el nódulo que irrita el nódulo y hace que el mismo proceso lo achica. ¿Y eso con una inyección cómo se hace? Se hace con anestesia local y asistida, sería decir, el anestesista nos ayuda con analgesia, no necesita una anestesia general. Se hace en un local específico, que es el área de intervencionismo imaginológico, se puede hacer en bloc. Es algo parecido a una cirugía de día, por decir, entras, hacemos el procedimiento, unas horitas de observación y te vas para tu casa. Y se hace todo con agujas finitas, de uno o dos milímetros de peso. Rosa, y vos que sos especialista en endocrinología, en metabolismo, ¿cómo también nos afecta el peso? Que a veces las mujeres decimos, ay, ahora a todos le echamos la culpa al metabolismo lento, pero bueno, la incidencia que tiene la regulación esta también es importante, ¿no? Sí, en realidad el hipotiroidismo descompensado se le puede dar aumento de peso. Si está compensado, no. Ahí sería algo más multifactorial. Pero sí, puede dar alteración. Es importante también en estos casos en los que a veces el paciente va a cirugía, que se extrae toda la tiroides, tiene que quedar con tratamiento de por vida con leotiroxina, ¿no? Claro. Para regular todo lo que es el metabolismo también. Digamos, lo que dejó de hacer la tiroides, hay que ayudarlo externamente, pero siempre con una consulta, ¿no? Exacto. Y regulando eso. De mismo modo que hacen las mujeres que toman T4, ¿no? Sin hablar de repente de patología tumoral, ¿no? Que también es importante, no es me quedo tomando T4 y no me controlo nunca más. No, los controles, la patología más frecuente que da hipotiroidismo es la tiroides de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune propia de la tiroides y se hacen controles cada 3 a 6 meses con bioquímica, en sangre, con TSH y con eso se controla. Ahora también tenemos para evaluación de los nódulos los test moleculares previos para saber exactamente si un nódulo, si por citología no se determina, vamos a un test molecular para ver si son benignos o malignos. Entonces eso se trata en el equipo, ya sea derivado de un especialista, de cualquier especialista de medicina o medicina general o generalmente de los propios endocrinólogos. ¿Esos nódulos benignos en algún momento, por algún motivo, pueden mutar y transformarse en malignos o no? Se siguen. Nosotros tenemos criterios por diferentes guías internacionales de seguimientos por tamaño y por ecografía. Cuando la ecografía es altamente sugestiva de un nódulo maligno, ahí se punciona y se evalúa. Si es benigno, se controla con ecografías cada vez más extendidas en el tiempo. Pero lo importante es saber que hay un equipo trabajando multidisciplinario y con técnicas desde las mínimamente invasivas hasta la cirugía de requerirlo. Amos, muchísimas gracias. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Nosotros con esto nos despidimos hasta mañana. Chau.